En otro tema que es extremadamente importante, que todos los que no tenemos vivienda le prestamos mucha atención. Cada vez que escuchamos decir Procrear, decimos, bueno, vamos a ver de qué se trata, porque nos despierta, obviamente, mucha expectativa. Gentilmente nos atiende Juan Pablo Negro, que es el Director Nacional de Proyectos Urbanísticos y Habitacionales del Ministerio de Hábitat y Desarrollo. Gracias, Juan Pablo, un gusto que estés aquí con nosotros. Y, bueno, usted imaginará la expectativa que genera cada vez que escuchamos hablar de Procrear a aquellos que todavía no tenemos la casa propia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Hola, todo Mendoza. Sí, efectivamente, el Procrear volvió con las mejores prácticas del programa original, que, digamos, quedó tan instalado en la memoria colectiva y como la posibilidad de acceder a una primera vivienda. El martes, el presidente... ...con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y la directora ejecutiva de ANSES, María Fernanda Raberta, o no, lanzaron o relanzaron, en realidad, este programa, que digo relanzamos porque vuelve con lo más virtuoso que tuvo el Procrear original, el programa que se lanzó en junio del 2012, que tuvo... 2012-2015, que, digamos, tenía esta virtud de vincular el acceso a la vivienda de sectores que venían postergados en cuanto a la posibilidad del acceso al crédito con una fuerte dinamización de la economía, ¿no? A partir de, obviamente, la generación del empleo en la construcción, la generación de insumos industriales, es que para la industria de la construcción dinamiza, tiene una inercia muy rápida y activa rápidamente otros sectores, o sea, derrama en muchos rubros. Y, bueno, en este momento tan difícil que estamos atravesando, volvemos, digamos, a esa fuerte articulación, ¿no? Basado en el acceso a la vivienda y en la generación de empleo. Juan Pablo, es impresionante la cantidad de visitas que tuvieron, ¿no? Las consultas que han recibido en estos últimos días desde que se hizo el primer anuncio. Sí, la verdad es impresionante. No tengo el último dato de esta mañana, pero hasta ayer a la tarde, tarde-noche, ya teníamos una inscripción que superaba los 60.000 inscriptos. Si solamente en dos líneas de las nueve que fueron lanzadas tenemos abierta la inscripción, solamente en dos líneas tenemos 60.000 inscripciones, o más de 60.000, hasta ahora debe ser bastante más. Así que estamos muy contentos y con muchas gracias para que se pudiesen entregar estos primeros créditos. Todavía no está habilitado para la construcción, por lo que yo busqué en la página, eso todavía faltan unos días. Y entiendo que ustedes también son conscientes de lo que significa hoy construir, ¿no? De que si bien está en un piso, me marcan algunos amigos que se dedican a la construcción, no deja de ser un valor alto, ¿no? El espacio terminado. Pero son muchas las líneas, no solamente para construir. Claro, efectivamente. Tenemos un abordaje integral, por eso digo que vuelve con las mejores prácticas y aparte de renovado, vuelve con incluso algunas revisiones sobre el programa que lanzamos allá originalmente en 2012. Hay una... Algunas de estas líneas que estamos lanzando, estas nueve líneas, están, digamos, apuntan al mejoramiento del parque de viviendas existentes. O sea, atacar el déficit cualitativo, es decir, mejoramiento, refacciones, ampliaciones, conexiones a instalaciones de gas. Las dos líneas que ya están abiertas en la página argentina, argentina.gov.ar barra hábitat barra procrear son las de microcréditos que implican la posibilidad de acceder a un financiamiento de hasta 50 pesos para la compra de materiales, con una tasa fija del 24%, 60 cuotas, y la de refacción que tiene tres topes, digamos, de 100.000, 250.000 y 500.000 pesos para también hacer mejoras, pero ya de mayor escala y financiando mano de obra y materiales. Estas son las dos líneas que ya están abiertas, también con la misma tasa fija del 24%. Y después hay otras, como decía, de ampliación, de mejoramiento sustentable, de mejoramiento de las instalaciones de gas para aquellas familias que... Y por el frente de su casa pasa la red de gas, pero no tienen lo suficiente... O sea, por el costo relativamente oneroso de esa instalación, no pueden conectarse y siguen, digamos, calefaccionándose o cocinando con gas envasado. Entonces, esta línea también permitiría hacer la conexión y que es con un crédito muy blando de una tasa fija del 16%. Después están todas las otras líneas que tienen que dar impacto en cuanto a la producción de nueva vivienda, que bueno, algunas ya son conocidas, como por ejemplo los desarrollos urbanísticos, que en la provincia de Mendoza tenemos seis desarrollos urbanísticos, bueno, en el mismo Mendoza capital, que ahí veo las imágenes, que bueno, ahí me tocó desarrollar el proyecto allá por 2013, 2014, estoy muy contento de verlo, todavía no pude visitarlo terminado. Es casi una ciudad dentro de la ciudad, te digo. Sé que decían, la mini ciudad, no, bueno, es un orgullo realmente ver las viviendas y ya con mucha gente habitando, todavía tenemos entregar 590 viviendas allí, pero también en Maipú, en San Martín, en La Dormida, en Malarue y en San Rafael, que son, bueno, yo tuve ocasión de trabajar en esos proyectos allá en esa primera gestión, y bueno, hoy están... y en muchos casos ya con muchas familias viviendo. Aprovecho para decir que en los próximos días se van a retomar las entregas, pero... siempre que el protocolo sanitario lo permita, obviamente, pero con nuevas condiciones. Yo quiero, bueno, manifestarle a las familias que estuvieron esperando este tiempo que, bueno, que esa espera... si gustiosa, muchos están todavía, bueno, alquilando o en la situación también de mucha ansiedad para recibir esa vivienda, las van a recibir en mejores condiciones. Porque hasta ahora, el Procrear, lamentablemente, es producto de la última gestión que no solamente no construyó ninguna vivienda nueva, sino que se terminó de... se dedicó a terminar las que habíamos empezado a construir hasta el 2015, sino que, aparte, modificó el sistema de acceso al crédito de Procrear y tal vez el sistema UBA, que tantos dolores de capital nos trajo, nos trae... Sí, sí, que eso es clave, Juan Pablo, porque la verdad que los créditos UBA o el sistema UBA ha generado, hemos tenido nosotros en la noticiero, no te imaginás, muchísimos reclamos. Bueno, sí lo deben saber, obviamente, y eso ha complicado a muchas personas que tomaron con muy buena voluntad ese crédito y, lamentablemente, se hace imposible y más ahora en este contexto poder cumplir. Está nuestra compañera Agustina Fedino que también quiere sumarse, tiene un par de consultas nosotros para aprovechar el tiempo que nos brindas. Agustina. Sí, 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 por favor. ¿Qué tal? Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos. A ver, me parece muy importante esto último que decías, porque también tuvimos reclamos en las últimas semanas de estas personas que, en algún momento, resultaron beneficiadas para acceder a una vivienda del Procrear, pero con el tema de la pandemia se frenó absolutamente todo. Vos decís, en los próximos días, me gustaría que quizás precisemos, si se puede, un poquito más la información, eso por un lado, y por otro lado entiendo que por lo que decís, estas nuevas familias van a ingresar a pagar con esta nueva fórmula hogar y no ya más el sistema UBA, ¿verdad? Exactamente. Van a ingresar con esta nueva fórmula hogar que la diferencia fundamental, para no andar en detalles técnicos, es que el monto de crédito no se actualiza más por inflación, sino que se actualiza por el coeficiente de variación salarial, es decir, se vinculan los créditos a la relación del ingreso de las familias y no a la inflación. O sea, cambia absolutamente, radicalmente el sistema, por lo cual, el incremento de la cuota va a depender del incremento de los salarios y no de los saltos inflacionarios. De esa manera, las cuotas serán mucho más previsibles, obviamente que la curva, la recta, digamos, de incremento no va a ser tan pronunciada como fue hasta ahora con los UBA y aparte está topeada, digamos, tiene un límite como para que la relación cuota-ingreso no suba de determinados márgenes. Las viviendas se van a entregar con esta nueva fórmula y se van a estar entregando en los próximos días. Nosotros tenemos una limitación en Mendoza que es que hay dos sucursales del Banco Hipotecario, una en San Rafael y en Capital. En la sucursal de Capital se van a atender las entregas de Mendoza, Capital, de Maipú, de San Martín y de La Dormida. Y en San Rafael, bueno, obviamente San Rafael y Malarue. Y se les va a estar llamando a cada una de las familias para hacer un proceso que algunas ya se hicieron antes de la pandemia o se hicieron en los últimos días incluso que el protocolo así lo permitió, la muestra de la vida de cada una de las familias, visita su vivienda, constata que está bien, que es lo que esperaba, que no tiene ningún tipo de falla o que esté todo en funcionamiento y de ahí se labra un acta aceptando, prestando conformidad y de ahí se saca un turno que en realidad lo hace el Banco Hipotecario para que se atienda en cada una de las sucursales. Hoy tenemos una limitación que es por normativa del Banco Central que solamente se puede atender cinco familias por día. Bueno, se están organizando todos los turnos y se están convocando a las familias para organizar esto en las próximas, o sea, este proceso de entrega que va a durar un par de semanas porque, bueno, como decía, todavía hay muchas viviendas para entregar en Mendoza, en Maipú, lo mismo en Malarca y en San Rafael. Sí, no, en ese caso el pedido, por supuesto, de las familias es, entendemos la situación epidemiológica y toda la cuestión, pero imagínate que hay algunos que están sin saber si tienen que nuevamente pensar el contrato de alquiler que están teniendo o directamente ya pensar en la posibilidad de mudarse. Imagino que esas cuestiones ustedes ya las tienen contempladas, ¿no? Sí, por supuesto, además, desde esta semana ya tenemos un orden de entrega, seguramente a muchas de estas familias ya fueron convocadas, ya te digo, son más de 200 familias entre todas, la de la provincia de Mendoza dividida en dos sucursales que estamos, bueno, organizando precisamente para que se pueda agilizar lo máximo posible. Pero, bueno, lo importante es que estas condiciones son mucho mejores, digamos que las anteriores. Sin dudas. Juan Pablo, algo que no me queda claro es una vez que uno se inscribe, por ejemplo, a la línea de la construcción o a cualquiera de las nueve que van a estar habilitándose en los próximos días en el sistema Procrear, después, ¿va a ser por sorteo una vez que justamente alguien acceda a eso? ¿Va a ser a través de un sorteo? Efectivamente, sí, va a ser igual que fue originalmente, se conforman los grupos para que exista cierto equilibrio territorial, para que los créditos tengan un alcance absolutamente federal, se arman los grupos y se sortean. Obviamente, dependiendo de la línea, hay más cantidad de créditos y más posibilidades. Por ejemplo, la línea de microcréditos, si bien va a haber sorteos precisamente por esto y para asignar por segmentos sociales equitativamente, prácticamente quien se anota sale, sale o sale. En las líneas quizás de refacción o las de construcción, que es volver, digamos, a este primer plan Procrear que tuvo tanto impacto en cuanto a la vivienda individual, a la posibilidad de construir su propia vivienda, ya sean lotes propios o lotes provistos por los municipios o por el mismo programa, bueno, veremos de acuerdo la cantidad de inscriptos, pero se arman sorteos, hay titulares, suplentes y bueno, después hay instancias de repechaje. Pero bueno, de esta manera aseguramos también la transparencia y que no haya discrecionalidad en la asignación de los créditos. Pero bueno, nosotros obviamente vamos a ir paulatinamente abriendo las líneas también para que el sistema no colapse, decía recién que ya vamos en dos días y medio ya más de 60.000 inscriptos y a las próximas semanas se harán los primeros sorteos y las primeras asignaciones. Tanito, no sé si te queda alguna pregunta. Una sola, Juan Pablo, y te agradezco a Agustina vos también, tiene que ver con la reinscripción que ayer leí a algo de una buena cantidad de viviendas aquí en Mendoza. ¿Se abre nuevamente esa posibilidad? ¿Eso es así? Si nos podés explicar de qué se trata. Sí, se va a abrir también en las próximas semanas, todavía tenemos un grupo de viviendas en algunas de estos en Malargue, en Mendoza Capital, en La Dormida, creo que en San Martín también tenemos la posibilidad de abrir una nueva inscripción con estas mismas condiciones que comentaba recién, creo que en Maipu ya quedan pocas viviendas, fue de los primeros desarrollos urbanísticos que hicimos, así que ya está prácticamente con todo el barrio completo, pero bueno, en pocas semanas, una vez que ya digamos, podamos agotar entre comillas el stock de viviendas que teníamos remanentes de entrega, se abren las inscripciones para nuevas asignaciones. Juan Pablo, te agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado, te mandamos un fuerte abrazo y celebramos este tipo de iniciativas en estos tiempos tan complejos. Bueno, muchas gracias por la invitación y a disposición. Hasta luego. Allí estaba entonces, a ver, porque me han ido llegando muchos mensajitos, creo que ha ido explicando todo, bueno, me explicaron qué va a pasar con las viviendas que faltan por entregar, lo dijo él, están en ese proceso sobre los créditos UBA, bueno, la verdad que obviamente surgen un montón de preguntas, eso está claro, ¿por qué? porque hay muchísimas, muchísimas cosas que van pasando en el medio y muchas preguntas que surgen de aquellos que tienen interés, pero sepan que si ingresan a la página de internet, allí tienen todo el detalle, toda la... en la página de Procrear está bastante claro todas las líneas de crédito que hay. Exactamente, bueno, agradecemos entonces allí el contacto con Juan Pablo Negro, que es el director nacional de proyectos urbanísticos y habitacionales del Ministerio de Hábitat y Desarrollo de la Nación.